Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Freakeando y bienvenidos al primero de una serie de vídeos que voy a hacer como guía free to play de Genshin Impact para, sin necesidad de gastar absolutamente nada de dinero, podamos sacarle el máximo rendimiento a nuestra cuenta de este pedazo de juegón. Pues bien, en este primer vídeo os voy a dar una serie de consejos y tips para que saquéis el máximo rendimiento de forma totalmente gratuita a cada una de vuestras sesiones de juego y de esta forma obtengáis gran cantidad de protogemas y recursos para poder seguir avanzando en la aventura, conseguir nuevos personajes y mejorar los que ya hayáis conseguido o los que ya tengáis. El primer consejo que os daría es, simple y llanamente, que disfrutéis de Genshin Impact. Jugadlo como lo que es, gente, un JRPG de mundo abierto. No tengáis prisa por conseguir las cosas, no tengáis prisa por desbloquear personajes, no os obsesionéis con esto. Creo que nos está pasando un poquito a todos que tenemos muy presente en la cabeza el concepto de gacha y nos estamos olvidando de lo que realmente es Genshin Impact, que sí, es un gacha, pero también es un JRPG de mundo abierto, gente. Es un juego que nos va a premiar por la exploración, por jugar simple y llanamente vamos a conseguir gran cantidad de recursos, de recompensas, etc. Así que no os obsesionéis demasiado con querer desbloquearlo todo y disfrutad del juego, id avanzando poco a poco como haríais en cualquier otro JRPG de mundo abierto, gente. Decidme a qué juego de rol de mundo abierto habéis jugado en el que en las primeras horas de juego o en los primeros días ya eréis Dios, lo teníais todo, teníais el máximo nivel, el mejor equipo y todo desbloqueado. Ninguno de estos juegos tiene un avance lento pero constante y bueno, Genshin Impact en ese sentido es igual que todos sus antecesores. Es un JRPG de mundo abierto que a medida que vayamos avanzando y descubriendo cositas, pues conseguiremos también mejor equipamiento y bueno, conseguiremos también protogemas para desbloquear nuevos personajes. Así que calma y jugadlo tranquilamente, disfrutadlo que es un juegón. Y relacionado con lo dicho anteriormente, mi segundo consejo es explóralo todo. Recuerda que nos van a dar recompensas por cada estatua de los 7 que desbloqueemos, por cada punto de teletransporte que descubramos, por cada cofre que abramos, por cada mini puzzle que resolvamos. O sea, nos van a dar recompensas por absolutamente todo. Así que explora este vasto y hermoso territorio que es Teybat, este pedazo de juegón que nos han puesto en las manos de forma totalmente gratuita. Hay que aprovecharlo y hay que jugarlo. Así que explorar, explorar, no os canséis de descubrir las cosas y obtener las recompensas. Es algo muy bueno que este juego nos recompense tan generosamente por simple y llanamente jugarlo. O sea que, lo dicho, explorad a saco y desbloquead todos los puntos de teletransporte y este tipo de cosas. El tercer consejo es una obviedad, pero creo que es algo que se nos puede pasar un poquito por alto y es que estéis atentos de las alertas. Cada vez que consigáis desbloquear alguna cosa, algún pequeño logro, os aparecerá un iconito de símbolo de exclamación, ¿vale? En el logotipo correspondiente, pues yo que sé, al gachapón o al inventario o alguno de los muchos elementos que hay en lo que sería el menú de pausa. Así que, estad atentos y cada vez que veáis este icono, id a mirar qué es lo que habéis hecho, qué logro habéis conseguido desbloquear, porque nos dan gran cantidad de recompensas. Y en la mayoría de ocasiones, además, son protogemas, que ya sabéis que es la moneda con la cual vamos a poder desbloquear nuevos personajes en el juego. Y siguiendo con el consejo anterior, otra obviedad, los pequeños tutoriales. Os aconsejo que los leáis absolutamente todos. Además, no hace falta que los leáis literalmente, aunque yo os aconsejo que lo hagáis para que os familiaricéis mejor con las mecánicas del juego, con cómo funciona Genshin Impact y aprendáis un poquito mejor su jugabilidad, el cómo llevarlo. Pero, lo dicho, no hace falta que los leáis literalmente, simplemente con que los sabráis y los volváis a cerrar, os contará como que habéis leído ese tutorial. Y en la mayoría de ocasiones, os darán de recompensa protogemas. Otro de los consejos que puedo daros es que realicéis todas y cada una de las tareas que tenéis en el libro de tareas. Ya que las recompensas, la gran mayoría de ellas, son protogemas y muchísimas son materiales y recursos que van a ser necesarios para que podáis mejorar vuestros personajes y su equipamiento. Una vez que desbloqueéis el gremio de aventuras, no dudéis ni por un instante a hacer las cuatro misiones diarias que os va a dar el gremio de aventuras. Son cuatro misiones muy fáciles que en 20 minutillos más o menos de vuestra sesión de juego las vais a tener hechas. Las recompensas están bastante bien. Y además, perdonad, estad atentos a lo que he dicho antes, las alertas, porque cada vez que subáis el rango de aventura desde que bloqueéis el gremio de aventureros, os van a dar una recompensa por ello. Así que, estad una y otra vez regresando al gremio de aventureros y viendo a ver si hay misiones disponibles, porque la verdad es que las recompensas están bastante bien. Y por último, un consejo que yo os daría es los eventos. Actualmente está el evento de la forja elemental y no dudéis en que van a salir muchos más eventos, ¿vale? Como este o parecidos. Y yo os recomendaría que siempre que haya eventos y siempre que vuestro nivel os lo permita, os apuntéis porque es una forma muy rápida, muy sencilla y además divertida de obtener importantes recompensas y de subir, pero vamos, a una velocidad brutal el nivel de aventura. Que ya sabéis que es lo que nos va a permitir seguir adelante, evolucionar a nuestros personajes y nuestra partida en general. Así que, lo dicho, siempre y cuando podáis, yo os recomendaría que participéis en los eventos. Pues hasta aquí, gente, este primer episodio de la guía Free to Play de Genshin Impact. Hacedme caso y seguid al pie de la letra todos y cada uno de estos consejos y ya veréis cómo van a ser realmente fructíferas vuestras sesiones de juego. Vais a acumular gran cantidad de materiales y recursos para ir mejorando a vuestros personajes. Y además, cada poquito tiempo vais a poder hacer esas tiradas, esos sumoneos, esos 11 deseos, como lo llaman en este juego, para conseguir nuevos personajes y mejor equipamiento para estos. Además, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a un mapa interactivo en el cual os viene absolutamente, prácticamente todo, ¿vale? Dónde están todos los cofres, dónde están los puntos de teletransporte, las estatuas de los 7. Así que, os recomendaría que lo uséis continuamente, ¿vale? Para que descubráis hasta el último tesoro que hay en cada uno de los rincones de Teibat. Y de esta manera, pues lo dicho, exprimáis a saco vuestras sesiones de juego. Así que lo dicho, espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos en la próxima entrega de la guía Free2Play de este pedazo de juego. ¡Gracias!